Alcaldía de Cócuta impulsa el desarrollo científico a través de proyectos tecnológicos universitarios. A través de diferentes convenios interinstitucionales, la Administración Municipal y la Universidad Francisco de Puebla Santander han adelantado importantes estrategias que beneficiarán a la comunidad urbana y rural. Actualmente en la sede Campos de Liceos de la Universidad Francisco de Puebla Santander se adelanta el desarrollo de una estación tecnológica para el tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales de la localidad de San Pedro. El objetivo de este proyecto es que esta planta piloto sirva de modelo y pueda replicarse en los demás centros poblados de la zona rural de Cúcuta. A través de la innovación y la investigación están llevando tratamientos óptimos y eficientes de última tecnología a las problemáticas ambientales que tenemos en aguas residuales. Vimos alrededor de cinco modelos que se están aplicando en los diseños de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para las diferentes problemáticas que tenemos en nuestra ciudad. De esta manera construimos una ciudad sostenible. El punto de partida que por fortuna estamos consolidando en estos laboratorios, primero que todo, es el relacionamiento efectivo de la universidad, los recursos públicos aplicados a la investigación, no tanto para resolver problemas coyunturales, sino que dejen las bases para que los estudiantes permanentemente, mediante procesos de investigación, formalicemos estrategias de una vida cada vez de mejor calidad para nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.